Patagonia, Argentina, uno de los lugares más lindos del mundo. Acá nunca estás preparado para lo que puede suceder. Pero acá ve uno que está solo. Que planteo ya hace un tiempo hacer algo diferente. ¡Adiós! ¡Adiós! Vi que había buenos siervos en esta zona y lugares paradisíacos. Entonces lo que hice es tratar de hacer algo como me gusta hacer a mí. En alta montaña, lograr buenos trofeos en un lugar virgen. Como, ¿cómo es esto? La casa realmente creo que es su máxima expresión. Fíjida acá no es joda. Acá es el macho. Con ese criterio sería como proteger el recurso y mantener... La calidad. La calidad. La calidad. Por eso tampoco traemos tanta gente. Acá es algo muy, muy exclusivo. Muy poca gente en la temporada. Es una operación realmente muy costosa todo el movimiento que se hace. Todo el sacrificio de tanta gente. Mover, mover camionetas, lanchas, helicópteros. Es tan difícil llegar a estos lugares que para poder lograr tener un poco más de comodidades, vaciarte, tener una buena comida y dormir bien. La verdad es eso. No es algo fácil. Mientras esperamos la llegada de nuestros primeros cazadores, nos aseguramos de que todo esté preparado para una experiencia inolvidable. ¿Quién pudiera tener esa ventana para cocinar, eh? Compañero. Compañero. Y lo que realmente nos distingue es nuestro equipo. Héctor, mi papá. Por él, toda esta locura existe. Nico. Él es el jefe de guías y se encargó de armar el campamento desde el principio. Jeremy y Carlitos. Ellos son los encargados del scouting y siempre están juntos. Luego tenemos a Cecilia, la jefa de la cocina. Vamos a preparar un guiso con carne de ciervo. Fede y Tute. Ellos son nuestro equipo de camarógrafos y se encargan de contar esta historia. Y por último estoy yo, para mostrarles lo que es la mejor cacería de ciervo colorado en Argentina. Vamos a armar el R93 que va a ser el rifle que vamos a estar usando de acción rectilínea que lo que nos permite es repetir tiros muy rápido. Y algo que tiene el láser que también es fantástico es que como vieron en esta valijita podemos tener todo. Lo armamos y lo desarmamos en cinco minutos. Y ya estamos listos para mañana. Vimos un poco más temprano hoy para para ver si escuchamos un abrazo. Hace mucho calor. De repente ahora vamos un poquitín la temperatura. Estamos un poquito más altos. Pero igual no hace el frío que se espera para la brama. Bienvenidos a la Patagonia Argentina. Acá, cada rincón cuenta una historia. Cada salida es un desafío y sabemos que no va a ser fácil. Aunque el clima aún no sea ideal para la brama decidimos seguir adelante. Como cazadores sabemos que esto es un juego de perseverancia. Vamos a deleitarlo con marcha. Estamos volviendo. Ayer justo por acá vimos que estaban las pisadas del ciervo bastante frescas. Pero bueno, no tuvimos suerte. No dio ni un solo bramido. Pero bueno. Ya vamos a ver qué pasa. Y una más. Y una más. Vamos a intentar llegar un poquito más arriba con los caballos Y esperar que caigan la tarde Para ver si podemos encontrar más rastros En este tipo de cacerías, los caballos son nuestros grandes aliados Nos permiten recorrer largas distancias y ganar mayor altura en menos tiempo Vamos a dejar los caballos acá Y vamos a seguir caminando Caminar por esta zona es muy complicado sin hacer ruido Por eso tratamos siempre de ir en hilera Y en simultáneo con los pasos Para tratar de por lo menos parecer una persona Hoy vinimos a probar a otra zona Está bastante más fácil caminar Hoy a la mañana anduvimos por un bajo bastante complicado Hacemos mucho ruido Vamos a frenar un rato Hoy es un día de mucho calor No es para nada normal El viento tampoco es viento Está muy estático Muy silencioso todo Hoy es un día de mucho calor Otra vez se nos hizo tarde Y vamos a tener un lindo acampamento de noche Miren el acampamento Miren el volteo, encontramos Miren el rosor de esto Miren el rosor Miren lo que es esta rosita Es muy grande Miren esta rosita Que lindo volteo Cambio de clima Afecta un montón Los ciclos Como lo quieras llamar Pero también es confuso Porque en febrero cayó una nevada Entonces ni los bichos saben que carajo pasa Esa es la realidad Está complicado La hembra no se alza si no tiene temperaturas bajas Por eso es el otoño Fijate que tenemos todos los árboles verdes Y hasta que no Empiezan a caer las hojas Las hembras no se alzan Que son los primeros fríos ¿Qué pasó? En esta ocasión ¿Qué hubo? Cayó una nevada en febrero Las hembras de un año se alzaron Que son las que primeras se alzan Que se llama pre-brahma Que es la sierra de un año Cuando termina la pre-brahma Empiezan y se alzan las hembras Ya con el cervatillo Entonces Esa es cuando empieza la brama-brahma Y esa es Normalmente En el otoño Entonces ¿Qué pasa? Estamos todavía con todos los árboles Verdes Recién ahora se está Empezando a hacer frío Recién esta última semana Los ñires se pusieron rojos Exacto Yo dije Cuando se empiecen a caer las hojas Y se pongan rojos los árboles Ahí empieza la brama Hoy les vamos a mostrar un poco Cual es la diferencia entre Este bramador Que quizás es el más tradicional Que se usa mucho en Europa Acá en Argentina también se usa Y el que usa El títor de Bernardis Mostralopa Que es Este bramador A mí me dio mucho resultado Este bramador Porque se escucha mucho más lejos También es real que la acústica Es de este Tiene mucha mejor acústica Pero Este Se traslada mucho más lejos El sonido Lo que importa es Respetar los tiempos De drama Cuando se sigue un animal Cada situación de un ciervo Es totalmente distinta Así es El sonido Es el sonido De lo que es Retarlo Y ahí medir Es Creemos que los ciervos Tienen un paso por acá Hay un rastro en el camino Y Lo que vamos a hacer Es empezar a seguir Cortar el camino Lo que tienen las vacas Y los ciervos Hasta llegar A aquel monte No es tan fácil Como parece Cazar en campo abierto No es para cualquiera Hay primero que aprender A moverse en este entorno Este color Tenían las hojas La primera vez Y venimos con plop acá Es ahora el momento Parecía que nunca llegaría Pero el otoño ya está acá Y los árboles Sabrán por sí solos Anseamos tanto este momento Y al fin Los empezamos a escuchar Recién escuchamos A lo mejor dos veces Un ciervo bastante ronco Nos vinimos hasta Hasta el filo de la montaña Para ver si vivíamos algo A lo bastante lejos Sí, hay varios Sí, hay varios Si me aparece vuelta En el claro Voy a ver Tiro de codillo creo Estamos en una zona Donde la genética De los ciervos Es excepcional Gracias a la calidad De la alimentación Y al resguardo Que ofrece estar En un lugar tan remoto La temporada Llega a su fin Este es nuestro tercer año Viviendo esta aventura Y cada vez nos enamoramos Más de este lugar increíble Ahora Nos preparamos para un invierno Donde todo el campamento Queda bajo tres metros de nieve Y en octubre Regresamos a evaluar Cómo está todo Y comenzar poco a poco A prepararnos para marzo Y en octubre Gracias por acompañarnos En esta experiencia única Hasta la próxima aventura Conde Bernardi Hunting Creo que pasa En la brama Este último tiempo Con los cambios de clima De vuelta Toma dos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video